Hoy estamos con el sector educativo desarrollando por segunda vez el festival de robótica del Gran Río Cuarto con escuelas que nos visitan tanto de Río Cuarto como también de la zona porque se ha acercado una escuela de San Pacho y bueno este año ampliando un poco la propuesta que desarrollamos el año pasado en el área material de Río Cuarto concentrando el viejo mercado en un ambiente de talleres abiertos, tanto la exposición de distintos stands relacionados con la educación relacionados con empresas tecnológicas como la relacionadas con el aprendizaje de los conceptos de la computación de la programación y de la robótica porque pensamos que para que se desarrolle un polio científico tecnológico en nuestra zona necesitamos empezar por los chicos que son nuestros futuros profesionales entonces bueno a través de estos talleres que son lúdicos pero uno aprende muchísimo jugando y aprende los conceptos básicos de la programación pensamos estimular la creatividad y que ellos se lleven digamos un mensaje o una práctica, una experiencia de lo que es la programación, de lo que son los robots que le pierdan digamos el miedo a la tecnología que vean que eso se puede dominar utilizando la creatividad, utilizando el razonamiento lógico matemático y bueno y que se animen al que le interese a seguir estudiando carreras de este tipo Y vemos que muchas de las escuelas que están participando con proyectos propios han participado también de los talleres de robótica que la universidad desarrolla durante todo el año Sí, lo interesante es que los talleres de robótica iniciaron en el 2015 desde la Secretaría de Extensión y Desarrollo y a partir de allí muchas escuelas que se interesaron comenzaron a elaborar proyectos algunos a partir de iniciativas propias que fuimos acompañando de la universidad y otros por sus propios proyectos educativos los cuales hemos ido acompañando en la medida de lo posible y hoy tenemos la suerte de que hay cinco estandas de escuelas secundarias que nos están mostrando lo que están haciendo relacionado a esta temática más allá de los talleres que nosotros desarrollamos regularmente y que hoy los estamos ampliando con otras propuestas ¡Gracias!